Evidencia de investigación en el campo de los autoesquemas. La investigación en el campo de los autoesquemas ha arrojado una luz significativa sobre cómo las personas perciben y procesan la información relacionada con sí mismas. A lo largo de las décadas, los estudios han explorado diversos aspectos de los autoesquemas, desde su formación hasta su influencia en la toma de decisiones y la autogestión. Formación de autoesquemas. Uno de los aspectos fundamentales que la investigación ha abordado es cómo se forman los autoesquemas. Los autoesquemas se desarrollan a lo largo del tiempo a través de la interacción con el entorno y las experiencias personales. Estas experiencias pueden incluir éxitos y fracasos, interacciones sociales, retroalimentación recibida y autoevaluaciones. Los estudios han demostrado que las personas tienden a formar autoesquemas en áreas que son relevantes para ellas. Por ejemplo, un individuo que valora mucho su habilidad en el trabajo en equipo probablemente desarrollará un autoesquema positivo en este aspecto. La formación de autoesquemas es un proceso continuo y puede cambiar a lo largo de la vida en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Influencia de los autoesquemas en la toma de decisiones. Otro tema de investigación importante es cómo los autoesquemas influyen en la toma de decisiones. Los autoesquemas actúan como marcos cognitivos a través de los cuales las personas interpretan y procesan la información. Esto puede llevar a sesgos cognitivos, donde la información que se alinea con los autoesquemas existentes se procesa de manera más favorable que la información que entra en conflicto con ellos. Por ejemplo, si alguien tiene un autoesquema positivo en cuanto a su capacidad de liderazgo, es más probable que busque y procese información que respalde esta creencia al tomar decisiones relacionadas con roles de liderazgo. Esta influencia de los autoesquemas en la toma de decisiones tiene implicaciones significativas en la autogestión y formulación de proyectos, ya que puede afectar la elección de objetivos, estrategias y enfoques. Autoconciencia y autorreflexión. La investigación también ha demostrado que los autoesquemas están estrechamente relacionados con la autoconciencia y la autorreflexión. Las personas con una mayor autoconciencia tienden a tener autoesquemas más elaborados y precisos. La autorreflexión, que implica examinar y cuestionar los autoesquemas existentes, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y profesional. En el contexto de la autogestión y formulación de proyectos, la autorreflexión basada en la evidencia de investigación puede ayudar a los individuos a identificar sesgos cognitivos y áreas de mejora. Al cuestionar críticamente los autoesquemas existentes, las personas pueden tomar decisiones más informadas y alinear sus acciones con sus objetivos. Implicaciones para la autogestión y formulación de proyectos. La investigación en el campo de los autoesquemas tiene varias implicaciones para la autogestión y formulación de proyectos. 1. Toma de decisiones informadas. Comprender cómo los autoesquemas influyen en la toma de decisiones permite a los individuos tomar decisiones más informadas y objetivas en la gestión de proyectos. Al reconocer los sesgos cognitivos potenciales, pueden contrarrestarlos y considerar una variedad de perspectivas antes de tomar decisiones importantes. 2. Planificación estratégica. Los autoesquemas pueden influir en la formulación de objetivos y estrategias. Las personas pueden utilizar la investigación sobre autoesquemas para alinear sus objetivos con sus valores y capacidades reales. Esto promueve una planificación estratégica más efectiva en proyectos personales y profesionales. Implicaciones para la autogestión y formulación de proyectos. La investigación en el campo de los autoesquemas tiene varias implicaciones para la autogestión y formulación de proyectos. 1. Toma de decisiones informadas. Comprender cómo los autoesquemas influyen en la toma de decisiones permite a los individuos tomar decisiones más informadas y objetivas en la gestión de proyectos. Al reconocer los sesgos cognitivos potenciales, pueden contrarrestarlos y considerar una variedad de perspectivas antes de tomar decisiones importantes. 2. Planificación estratégica. Los autoesquemas pueden influir en la formulación de objetivos y estrategias. Las personas pueden utilizar la investigación sobre autoesquemas para alinear sus objetivos con sus valores y capacidades reales. Esto promueve una planificación estratégica más efectiva en proyectos personales y profesionales. Gracias. Gracias por ver el video.